buenos días bueno aquí estamos que vamos a hacer una receta una receta yo esta receta la mire a una señora una chica y me encantó y yo pensé bueno voy a intentar hacerla yo creo yo sé que no va a salir como ella porque ella cocina muy bien pero bueno yo voy a intentarlo vale esta señora Loli Domínguez es una señora que cocina muy bien y bueno los otros días viendo sus vídeos que yo pues veo sus vídeos pues vi que esta receta me gustaba una de tantas me parece que es la primera o la segunda vez que hago algo de ella y espero que a ella también le guste que yo haga algo de ella y nada pues vamos a hacer a ver un pastel de carne a ver haremos un puré primero vamos a hacer lo que es el sofrito pero el sofrito es especial el sofrito no es con carne picada sino con costilla de cerdo y luego haremos un puré que será de coliflor y patata pero primero vamos a hacer lo que es la costilla y lo vamos a hacer en la olla express porque porque me interesa que se haga rápida no que sea rápida la cocción ya sabéis que la costilla pues le cuesta un poquito de cocer y la vamos a la vamos a cocer en la olla express bueno mira yo le voy a asapimentar la carne en una costilla aquí muy chula y la vamos a pasar por harina y la vamos a freer un poquito la vamos a marcar digamos no y una vez esté marcada pues la sacamos y la ponemos en una fuente o un plazo y luego ya haremos lo que es el sofrito con un poquito de pimienta y la vamos a pasar por harina ya digo que me gustó la receta y pensé bueno pues mira que la voy a copiar pero bueno diciéndolo no pasa nada es decir que yo creo que no se molesta nadie porque tú hagas una receta de otra persona como pueden hacer de las mías también ahora la vamos a pasar por harina y la vamos a marcar vamos a freír una tandada para que veáis como queda lo vamos a hacer pues para que veáis pero se está calentando el aceite me cuesta un poquito lo vamos a freír en dos veces porque lo que quiero es que se frían y ponemos en otra tanda y ya está la costilla es de la costilla no gustosa y también se puede hacer de pollo o se puede hacer de lo que se quiera pero bueno yo ahora voy a hacer como ella como ella la está listo y bueno vamos a seguir marcando cuando la tenga marcada nos vemos bueno mira ya tengo las costillas ya las tengo selladas las vamos a apartar y ahora vamos a cortar lo que es la cebolla y la vamos a poner voy a cortar pequeñita a ver lleva una cebolla yo he puesto tres zanahorias porque no eran muy grandes tres zanahorias lleva 200 gramos de champiñones si se compran laminados mejor porque te quitas del trabajo de estar limpiándolos y cortarlos y lleva tres tomates llevará un vasito de vino pondré dos hojas de laurel y la tengo aquí muy cerquita y bueno pues vamos a hacer lo que es un sofrito ya lo tenía que haber cortado mirad mirad aquí he puesto una cebolla tres dientes de ajo y una ramita de perejil se vaya haciendo ya tengo aquí la la zanahoria cortada ahora estoy cortando los champiñones y como digo si lo podéis comprar ya laminados pues mejor pondremos pecho mate el aceite que tengo es que lo tengo todo muy a mano y entonces pues me quita trabajo le voy a ir a buscar lo otro y así es que lo que he hecho ha sido cambiar el aceite aunque no lleve tanto gusto pero no saldrá tan negro ya voy a hacer la mano pero voy a hacer medio y bueno pues nada deciros que que el mundo de las redes sociales es algo para la juventud ya es normal porque ya 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 han nacido con con internet han nacido con los ordenadores con los móviles pero nosotros que yo pues la verdad lo conocí pues con con 50 años pues a veces te asombra ¿no? ¿por qué os cuento esto? yo hacía más de 30 años más y yo no veía no tenía contacto con una amiga pues por aquellas cosas que los números se pierden que los números los cambiamos que no sabes dónde los están bueno total que ahora le pongo las tres zanahorias pues ya digo que son pequeñas bueno pues yo con esta con esta amiga pues la verdad que llevábamos más de 30 años sin saber de ella y tanto y mira por dónde los otros días pues ella me encontró fue una gran alegría la verdad que sí porque teníamos los niños pequeños habíamos salido mucho y habíamos vivido cosas que que la verdad pues en aquella época era muy bonita era de los años 70-80 estuvimos recordando cosas vividas que habíamos vivido pues momentos muy muy bajos después ya se marchó porque a su marido lo destinaron a a ver dónde lo destinaron al que tiras se fue al que tiras se fueron al que tiras y los tenían dos niños una niña y un niño y bueno pues por la mala pata que el muchacho pues en un accidente se murió todo eso estábamos en contacto y nos llamábamos y lo sabía pero bueno hoy día pues aquí es lo que pasa ¿no? que que María Ángeles no me llama que no me llama que no que la llamo y que no el teléfono no no me contesta y ella pues igual nuestras miras dieron un giro pues de 90 grados ella por la situación que le quedó y yo porque bueno pues me separe de mi marido del padre y bueno pues al encontrarnos en el facebook que fue ella la que vio conmigo ¿no? porque ella no me fue se acordaba más de mi apellido que yo de los suyos y bueno fue algo emocionante la verdad que algo muy bonito me alegre un montón y espero que ya pues no perdamos contacto porque bueno como digo vivimos cosas muy bonitas con nuestras parejas con nuestros hijos que eran pequeños y te emocionas ¿no? y bueno este es el mundo de lo que es el mundo de las redes sociales ¿no? que te encuentras con personas que piensas que ya nunca no hablas de la bebé ¿tú? ¿tú? ¿aún? ¿aún? no he perdido la esperanza he encontrado a una señora que pues que pasó igual yo cambié de número y ya debió de cambiar pues por aquellas cosas que a veces pues se pierden o lo que sea y bueno ahora vamos a poner el tomate tenemos el tomate ya tiene el ajo y el perejil todo esto lo vamos a poner aquí y y y lo que yo digo yo con las redes sociales he he encontrado muchísima gente muchísima gente que yo pues habíamos tenido una amistad o habríamos tenido pues no sé y te da una gran alegría ¿no? porque dices que yo ya pensaba que yo a esta persona no la iba a encontrar es como pues primos hijo de mis primos gente conocida eso es la verdad que te te da alegría ¿no? de de ver que te encuentras con gente que estuvo en tu vida hace muchos años que un día pues desaparecieron bueno pues nada ya os he contado que esta semana he tenido una gran alegría la verdad la verdad es que sí María Ángeles que nunca pensaba nunca pensaba encontrarla ahora vive me parece que me dijo en el puerto de Santa María y estoy contentísima haberla encontrado bueno que ella me encontrará a mí porque ella fue la que me encontró a mí y porque ya veis que el mundo es un pañuelo el mundo un pequeño mundo bueno bueno ya te digo ahora es que encuentras a gente aún no buscándola este es una foto porque a mí María Ángeles me conoció por una foto y esta de la rosa sí sí yo a ella tal vez no porque ella ha cambiado mucho en estos 30 años pero a lo mejor yo no he perdido tanto soy más gorda soy más gordita yo era muy delgada pero bueno que no pierdes tanto como ella ella bueno ha hecho un cambio dedicado y bueno pues nada María Ángeles si veis el vídeo ya sabes que estoy muy contenta soy muy feliz de haberte encontrado y que que nuestra amistad pues no se va a perder y ponemos el vino y ahora cuando esté reducido vamos a poner las costillas y las vamos a cubrir de agua vamos a tapar la olla y lo vamos a dejar cocer pues mira como unos 10 minutos mientras tanto yo voy a cortar las patatas y y la y la coliflor y la pondremos también a cocer vale pues venga todo eso bueno mira aquí tengo ya la patata y la coliflor como es la misma tapadera pues tenía que esperar que se cociera una cosa para poner la otra yo ahora voy a sacar las costillas de aquí les voy a quitar la carne y vamos a dejar reducir esta salsa y después pondremos la carne esto huele que bueno esto ya esto se podría comer así perfectamente está huele pero bueno como huele yo voy a dejarlo que se enfríe un poco porque esto ahora mismo quema mucho y y como digo al reducir la salsa tiene que reducir bastante y pondremos la carne del menú para ha estado cociendo como 10 minutos pensar que esta olla es rápida no es de aquellas de antes que tardaba tanto en cocinarse bueno estas son de las rápidas yo las voy a dejar así ahora destapadas para que se consuma el caldo y ahora con un cuchillo y un tenedor voy a intentar sacar la carne a dos minutos o si la queréis pasar más pues se puede hacer perfectamente con la con la batidora con lo que se pica con la picadora digamos me pasa esta carne es que tiene mucho mucha termina pero bueno ya tiene de carne con lo que se trata es el sofrito ya digo está está de muerte yo a lo mejor la voy a pasar por la picadora lo más seguro bueno cuando tenga todo esto picado y lo tenga todo lo voy a enseñar y tenga para hacer el culo mira ya tengo la carne yo la he picado pero vamos queda enterita no queda que yo como una pasta no, no queda enterita ahora yo la pongo aquí en esta ha reducido muchísimo ya lo veis y ahora esto será lo que será el relleno he quitado las hojas de laurel y bueno pues esto lo vamos a reservar es el frío un poquito voy a poner una en una plata para que se me enfríe se me enfríe y después esto será lo que es el relleno ya está rectificado de sal y todo estáis viendo y ahora pues haré lo que es el puré voy a a triturarlo y esto y esto será lo que es el relleno de de puré ahora vamos a lo voy a triturar lo voy a dar y bueno pues cuando lo haga si lo veis mejor y estoy a 23 minutos bueno mira yo ahora voy a hacer el puré con la patata y y esto lo voy a hacer con esto voy a encender el horno y para la arena vale mira cuando tenga todo esto chazado el pastel que ya esté listo para para meterlo al horno lo voy a enseñar como queda y luego después os enseñaré como queda es un es una receta muy elaborada es decir que que es muy elaborada y y si se quiere hacer pues se tiene que coger con mucho vale bueno os voy a terminar de chazarlo mira aquí ya tengo una capa de patata y ahora le voy a poner la capa de carne huele pero como huele le pondré queso rallado y a gratinar ahora pondremos otra capa más de patata y el y la coliflo os voy a dar un consejo si por aquellas cosas os queda el puré blandito muy blando si tenéis puré de patata os lo podéis poner siendo la primera vez siempre puede pasar pues que no calcules bien y y la patata al tener el la coliflo que está en agua pues puede ser que os quede blando el puré entonces si tenéis puré de patata normalmente siempre tenemos para una emergencia os le ponéis y queda perfectamente yo le he puesto un poquito de sal ahí un poquito de sal al puré y un poquito de aceite y bueno pues ahora como digo voy a poner el queso y lo meteremos al horno mirad que rico y que pintaza tiene ahora vamos a a probar a ver como como está yo creo que estará muy bueno lo que digo es que es muy laborioso es laborioso porque lleva muchas muchas cosas es decir que no es como un puré normal ahora debe estar buenísimo mirad que pinta tiene aquí hay aquí hay la carne las las zanahorias los champiñones la cebolla todo y queréis verme como lo pruebo ¿no? queréis ¿no? que lo pruebe bueno vamos a probarlo a ver como está ¿eh? de muerte está para chuparse los dedos espero que lo hagáis que ya os digo esta receta es de la cocina de la loli ahora no me acuerdo domínguez yo cuando se lo vi la verdad que dije lo tengo que hacer porque tiene que estar riquísimo bueno pues está chapó ¿eh? espero que lo hagáis me disculpáis por todos los minutos que es que ya lo veis que es muy laburioso y hasta el próximo vídeo un beso para todo el mundo espero que lo veáis que lo compartéis que me deis un dedito y suscribiros ¿vale? venga un besito pues y ya